Buenas tardes, vamos a resubir qué ha pasado en el ciberespacio, ha terminado Semana Santa, entonces qué hay que hacer, pensar en el verano, si quieres ir a un festival tienes que comprarte ya la entrada, vas tarde, o si quieres reservar tus vacaciones, sí, totalmente, o si te quieres coger la primera quincena de agosto, empieza ya a pelearte con tus compañeros de oficina. Vamos con influencers de viaje, gente que se toma la molestia de ir a un resort antes que los demás para confirmar que está bien, para poder recomendártelo. Empezamos con un veterano, Paco Nadal, muy conocido aquí, también es conocido como el Sherpa de TikTok, está dando consejos sobre los destinos populares o inopopulares que hay que visitar. Chicas, chicos, no os había dicho que llevo varios días por Hamburgo, la segunda ciudad de Alemania, grabando un vídeo, y estoy ahora mismo en este sitio. Y pensaré, oh, qué suerte tiene el tío, un fiestón en San Pauli a las 2 de la madruga dándolo todo. Pues no, estoy en el Fish Market, el famosísimo mercado de pescado, verduras y frutas, que se celebra los domingos muy, muy temprano. De hecho, son las 7 y media de la mañana, y la peña está bailando ACDC y bebiendo cerveza como si no hubiera un mañana. Adoro a los alemanes. Es un grande, ¿eh? Un grande total. Es el Boat. Es el grande. Sí, sí, a las 7 y media de la mañana, dando botes a los ACDC, o sea, te quiero decir, eso se parece a un Chotis de Almeida, o sea, es los mismos pisotones. Y bueno, otro viajero en el canal de TikTok es Ruteando con Marco. Marco se anuncia con la premisa, viajo por Libra a destinos donde nadie viaja y también hace planes de viaje que nadie hace. Vivo viajando hace 20 años y los últimos 7 con mis hijos, así que te voy a dar el mejor consejo que te van a dar nunca antes de coger un avión. Bueno, este no es Marco, este... Bueno, se ha colado Follow the Fan Family, que es, sigue a la familia divertida, no es que sean borbones, es otra familia que también es nómada, también hay distintos miembros por distintas partes del mundo por distintas razones y esta familia lo que hace es eso, viajar por todo el mundo con sus dos chiquillos, viven en Australia pero se van moviendo por todos lados y lo que hacen es cansar a los chiquillos antes de subir a los aviones, así cuando suben, la niña ya está dormidísima. Es un poco, yo quiero proponer esto para las despedidas de soltero en los aves, si pueden por favor cansar a la gente que va despedida de soltero en dos vueltas corriendo a la estación y luego el mantita y al vagón silencio y así no se nos mete en la cafetería, es propuesta de lanzo. Y vamos con, bueno, lo que más preocupa a la hora de hacer un viaje, vamos con, con que Benja Serra, Benja Serra, este hombre es cómico y lo que pasa, él se preocupa por los viajes por el tiempo que va a hacer, pues siempre nos, no sé si reserva o no, como le pasa a mucha gente en la Semana Santa, pues lo mismo me lleve. Benja Serra nos cuenta un poco, ¿qué piensa la primavera? Soy la primavera y estoy en una relación tóxica con el clima. Hola, la primavera. Veréis el invierno y yo lo dejamos hace unos días, pero no me atrevo a dar el paso final y yo quiero salir, pero sé que se espera mucho de mí y eso es muy difícil. Pobre, la presión social. O sea, algunos días me siento radiante, pero al día siguiente de repente me siento súper gris y no termino a hacerme el ánimo. Que la gente no sabe qué va a ponerse, que por la mañana te mueres de frío y a mediodía te mueres de calor. Primavera, creo que lo mejor es que le pongas nombre al problema para poder superarlo. Pero es que no sé lo que es. Es el cambio climático. ¿Entonces no es mi culpa? No. Pobre primavera, no es culpa tuya. La primavera de Vivaldi, imagínate si Vivaldi tuviera que componer ahora con el tiempo que hace pensando a primavera. Sería bipolar la obra, en plan cinco segundos truenos, cinco segundos pájaros, cinco segundos truenos, claro. En fin, terminamos con un fichaje de TikTok, Breaking News. Ya sabéis que las puertas giratorias de los políticos son inescrutables. Nadie sabe si van a acabar de consejeros delegados de una empresa de Libex o algo más humilde poniendo tu propio negocio, un bar. O en el caso de la ex ministra de Igualdad, Irene Montero, siendo TikToker. Ella nos cuenta a ti de 68.000 seguidores, nada mal. Nos cuenta desde su casa cuáles son sus series favoritas, o en este caso las canciones. Vamos con cinco canciones que podría escuchar horas y horas en bucle. Uno, Ojitos Lindos, de Bad Bunny. Dos, El Cairo, de Karol G. Tres, 313 de Residente y Silvia Pérez Cruz. Cuatro, Nómadas, de Los Chicos del Maíz. Y cinco, En una fiesta, no me puede faltar, Yo quiero bailar, de Sonia y Selena. Todo, todo fiestones, todo, sí, todo para hacer la ventana feste, vamos, esas canciones.